¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a ver, vamos a ver qué artista nos encontramos hoy. Hay artista nuevo. Se llama... Él. Se llama él, el artista. Él. Él una noche más se llama la canción. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, me gusta cómo está empezando. Dice. Una visión de Mick y el... Baby, dame una noche más. No me dejes solo en la oscuridad. Si tú perdiste tiempo, no pienses más. Que yo te voy a dar todo que no da. Solo dame una noche más. No me dejes solo en la oscuridad. Si tú perdiste tiempo, no pienses más. Que yo te voy a dar todo que no da. Uy, está bueno, está bueno, en verdad. ¿Cómo llego a amarte? Solo quiero darte una parte de mí. Solo dime que sí. Un reggaetoncito. Tengo deseo de comerte otra vez. Para vivir todo ese momento, mujer. En lo que yo te acariciaba a tu pie. Y todavía te quedas ganas, lo sé. Vamos a hacerlo bien duro en el piso o en la cama. En el hotel escuche los giminos, las bucanas. Oye, mira, está bien, está bien, loco, en verdad. Tienes talento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oye, me gusta el vídeo. En verdad, el vídeo también está bueno. No, está ahí como que en la pared. Ahí está, pam, pam. Está medio artístico. A ver qué está pasando. ¿Y qué hace? ¿Qué hace esta envuelta en una bolsa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué la envolvieron en una bolsa abierta de patas? ¿Tú qué es? Ah, no, son dos. ¿Cómo que? No me dejes solo en la oscuridad. Si tú perdiste tiempo, no pienses más. Que yo te voy a dar todo que no da. Solo dame una noche más. No me dejes solo en la oscuridad. Si tú perdiste tiempo, no pienses más. Que yo te voy a dar todo que no da. ¿Cómo llego a amarte? Solo quiero dar. Está bueno, está bueno, ¿verdad? Oye, la canción está bien, ¿verdad? A mí me está gustando. Lo que, lo que... Loco, el video, el video. La envolvieron en una bolsa de plástico. ¿Por qué? Dice, 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 el qué. Está bueno, el video está bueno también. Me gusta. Y tú, y tú, y tú, dice. Dame una noche más. No me dejes solo en la oscuridad. Si tú perdiste tiempo, no pienses más. Que yo te voy a dar todo que no da. Solo dame una noche más. Solo dame una noche más. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú. Baby, una noche más. Y tú, y tú, y tú, y tú. Estuvo bueno, un reggaetoncito. Está bueno este reggaetoncito. Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a disfrutarlo. Y le dejan ahí un poquito de corepidemia. Está bueno este reggaetoncito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.